escorpio bienvenida bienvenido a despierta darot y a tu lectura de ex pareja de diciembre te recuerda que es una lectura colectiva que aplica solo una y ascendente tu signo escorpio te pido que mientras voy revolviendo las cartas pienses en ese ex puedes visualizar alguna escena entre ustedes dos puedes decir su nombre mentalmente o decirlo pedirle a tus guías a tus ángeles guardianes que nos ayuden a conectar con su energía para que la respuesta sea lo más precisa posible para ti escorpio es una lectura relativamente corta en donde vamos a preguntar qué siente porque esta persona que piensa y qué va a ser respecto a ti durante este mes de diciembre ok vamos a ir entonces allá recuerda que hay momentos de la lectura que puede darse el efecto espejo tómalo como te resuene repito bien empezamos vamos a mirar su corazón que siente por ti su mente que piensa de ti su actuar que va a ser respecto a ti con contacto dos grupos voy a hacer voy a notar el minuto en que comienza cada grupo escorpio descuida en la descripción del vídeo y qué va a ser respecto a ti sin contacto ves la misma pregunta pero dos grupos con y sin contacto lo hago así escorpio porque siento que puedo tener un poquito de más precisión en la respuesta ok así que bueno vamos a destapar su corazón vamos a destapar su mente pero voy a empezar por acá por el corazón entonces empezamos con este 5 de espadas qué siente por ti tu ex escorpio 5 de espadas 9 de oros los amantes y 8 de pentáculos o de oros qué curioso mira esta persona todavía alberga cariño por ti pero es una persona que de verdad quiere cuando quiere pero lo hace de manera inmadura es una persona inmadura para ejercer el vínculo los cariños ok puede ser una persona más o menos egoísta siento que es una persona que sabe bien en el fondo que se aprovechó de tu cariño o qué es mejor dicho es una persona que tiende a sacar lo que necesita de los vínculos y es como que entrega poco entrega poco de vuelta ok hay una energía como un poco egoísta acá bueno sin embargo a una energía egoísta e independiente te diría yo respecto a cómo quiere esta persona te sigue queriendo en su interior sí pero sigue su vida como si nada sigue su vida como si nada yo lo veo vinculado a otras personas sin duda y es como que tiene un lema con los vínculos bueno mientras me sirva mientras me acomode todo bien si ya hay algo que me incomoda que me exigen o lo que sea yo me voy me voy me voy déjame mirar su mente tenemos cercano mayor la muerte rey de espadas que va a estar pensando tu ex escorpio de ti de la situación tres de oros y el ermitaño si acá hay un grado importante de una persona que tiende a ser muy solitaria por mucho que tú digas pero yo ya sé que tiene pareja o los conocimos y tenía pareja o anda rodeado de gente no en su interior creo que es una persona muy hermitaña muy de no comparto mi esencia con prácticamente nadie soy muy receloso de mis momentos de mis tiempos construyo mis vínculos pero en base a que si me convienen si no chao me voy de esa forma más o menos egoísta inmadura que tiene de manejarse con los vínculos con las vinculaciones porque no se toma el tiempo de mirar que necesita la otra parte de ser empático creo que le falta un poco el tema de la empatía me está mostrando una persona bastante cambiante y que con el tiempo está poniéndose cada vez como más fría más desapegada materialista incluso escorpio pero que en el fondo trata de llenar los vacíos interiores que está manifestando su vida con esto con cosas con hacer con grupos sociales con forjarse una personalidad en este tiempo más bien ejecutiva más bien fría entonces es como que las mismas cosas que hace sus mismas rutinas tú lo conoces a esta persona es como que cada vez lo van a sentir lo van a hacer sentir más solo porque porque fabrica vínculos muy de la superficie entonces por un lado hay algo profundamente herido en mi ser con respecto a los cariños reales es como que hay un niño o una niña herida acá en su energía pero como no no me hice cargo de eso en su momento algún trabajo psicológico algunas sesiones de sanación etcétera no lo hice completo es que ahora tengo un vacío y que lleno con cosas externas superficiales es como que esta persona le cuesta construir un vínculo porque piensa que todo tiene que ser rosa oa su pinta o como le guste si hay una exigencia de la otra parte o de tu parte en su momento escorpio es como que esta persona no tiene esa tolerancia como de ponerse en tus zapatos y realmente tratar de comprender qué le pasa escorpio que necesita que imagen le estoy mostrando escorpio de mí que impresión le doy de lo que yo pienso que puede ser este vínculo es como que esas preguntas no se las hace no se las hace yo esta persona la mandaría a hacer un tipo de terapia de verdad no porque esté loca para nada me sale esa energía sino que esa cosa de necesito llenar vacíos y eso se ve a través de sesiones pero querían queriéndolo hacer y no creo que esta persona quiera entonces bueno todavía tiene cariño en tu corazón en su corazón por ti escorpio pero de una manera muy desapegada muy muy desapegada es como que está está acostumbrada esta persona a guardar es como que su corazón tuviera varios varios lugarcitos varios lugares ahí en donde uno tiene el nombre tuyo escorpio otro tiene el nombre de otra persona otro el nombre y así y no tiene ningún problema conseguir la vida así ok vamos a mirar entonces qué va a ser respecto a ti este ex si ustedes tienen contacto en este presente ya sea porque tienen hijos o porque trabajan juntos etcétera qué va a ser tu ex respecto a ti quiero ver si hace esa movida como romántica empezamos con el 6 y el 1 de bastos mira otro bastos 7 de bastos y bueno otro bastos a ver 10 de bastos primero que todo que hay una energía de orgullo pero enorme punto 1 esta persona este mes especialmente como ustedes tienen contacto y si tiene oportunidad de verte ya sea físicamente escorpio o por ejemplo en la fotito de tu perfil del celular etcétera creo que esta persona tu apariencia física le va a despertar el fuego del deseo si todavía hay cariño por ti por supuesto que hay cariño por ti y el fuego estaba como dormido ahí aplacado pero algo hace este mes que esta persona yo la veo en una lucha interior por no querer verte así de deseable así de magnética así de guapa por ejemplo ok ahora yo no veo que esto esto que le va a pasar en su interior sea suficiente como para que se acerque y te diga escorpio quiero conversar quiero volver no no lo veo porque porque acá yo tengo como la insignia de él tratemos de hacer lo mejor posible esto que tenemos que hacer ya sea por los hijos o el trabajo pero no va a como acceder a esa tentación que le vas a generar este mes le va a costar zafarse de la tentación de del deseo que va a surgir por ti sí pero creo que lo va a lograr ojo no me extrañaría que este fuego que se le está activando a tu ex por ti genere este mes algún tipo de discusión entre ustedes dos sí imagínate se va al otro extremo porque la ira también viene del fuego entonces ya que no lo quiere canalizar a través del deseo o expresar mejor dicho el deseo porque el deseo va a estar adentro qué pasa cualquier cosa que digas dejes de hacer puede ser como un fósforo que va a encender acá una hoguera pero de discusión de rabia entonces si notas qué estás discutiendo con este ex acuérdate de estas palabras es porque el fuego va a estar adentro va a querer consumirlo este mes pero obviamente orgullo por delante no hago nada que escorpio no se entere que yo ando deseándolo este mes curioso es una forma de ser esta que prefiere ponerse en su espalda todo lo que le pasa antes de exteriorizarlo acá mira este es un consejo de tus guías no te lo estoy diciendo yo pero te dicen que expresate acá dice expresa tu amor pero tiene que ver con el decir expresar preguntar etcétera entonces si tienes esa sensación de que me gustaría decirle algo a mi ex o preguntarle algo de ustedes de lo que sea de cómo está en su vida no sé lo que sea que necesites es mejor no guardárselo este mes y expresarlo depende de ti bien no es mi consejo directo que tú te acerques pero no se trata tampoco que te vas a declarar a la persona sino que es no quedarte con nada adentro pendiente por ahí va si por ahí va escorpio ok vamos a ver entonces el segundo grupito que va a ser la misma pregunta escorpio pero sin contacto que va a ser tu ex respecto a ti durante este mes de diciembre quiero ver si aparece si te busca tenemos haz de pentáculos diez de espadas reina de bastos seis de bastos dame un segundo quiero una carta aclaratoria acá ok bien mira escorpio dentro del corazón de la mente de este ex este mes yo no sé qué pasa si tienen algún algún tema ustedes en diciembre o en una navidad o en un año nuevo o algo quedó algo como una marca como una cicatriz acá en el recuerdo de tu ex y es como que este mes te va a estar pensando incluso va a pensar en y si le hablo y si busco escorpio pero creo que es como que va a sentir un poco de ansiedad el pensar hacerlo porque es como que esta persona pensara que si te busca que va a recibir de tu parte primero que todo mira primero que todo sabe que vas a estar ahí es como que sabe que tú estás ahí esperando a ver si te busca pero lo que quiere evitar esta persona y le genera ansiedad es pensar que tú vas a querer hablar de los momentos dolorosos del por qué dijiste esto y no lo hiciste del por qué no me diste una explicación del por qué, por qué, por qué entonces creo que eso hace que esta persona por mucho que lo piense o quiera en su momento buscarte diga no, no es el momento y qué va a hacer esta persona se va a meter de cabeza o al área laboral o al aspecto social o sea a sus redes sociales a sus amigos fiestas, juntadas, salidas porque yo veo que le va a generar mucha mucho movimiento interior el empezar a recordarte por eso te preguntaba si era una fecha media sensible para ustedes dos o simplemente que fin de año pone sensible a casi todo el mundo esta persona no sería la excepción entonces es como que va a recordar todos los momentos lindos y te lo juro que esta es una persona que es como que trata de de tener un dicho ojos que no ven, corazón que no siente por mucho que en su corazón hayan espacios para los cariños que ha dejado en el camino esta persona no termina de hacer los duelos pero sigue adelante como si nada y se alberga en todo lo que es eso el tema de las amistades el tema de planear cosas y es como que sigue en su forma inmadura de manejarse es como que puede ser un experto en relaciones sociales comunitarias o sea amigos pero no es nada experto en las relaciones uno a uno o sea una pareja le cuesta le cuesta un montón le cuesta un montón aparte que acá este ex escorpio esta consciente del dolor que se genero lo sabe si tu me dices oye pero sabe todo lo que me ha hecho sufrir lo tiene claro entonces también ese es un elemento de decir con que cara voy a parecer por mucho que me de como un impulso o unas ganitas de hacerlo con que cara así como le explico que sé que dañé y no tengo explicación para eso como le explico que es mi forma de ser como le explico que soy inmaduro como le explico que no me importa dañar creo que es una persona que de verdad tiene un rasgo quizás un poco de egocentrismo acá y de evadir como te digo ese uno a uno ese cara a cara emocionalmente hablando no sabe que hacer con los cariños entonces se los guarda se los guarda en el bolsillo se los guarda en ese rinconcito que te explicaba es como que por ejemplo si vieramos el corazón de esta persona yo lo siento así acá hay una que se llama acá está escorpio quedó ahí como pequeños tesoros acá tengo este otro puede ser voy a inventar un signo libra acá tenemos un capricornio ¿ves? entonces creo que los guarda y los deja ahí si bueno sabes que yo creo que esta persona este mes independiente la la edad que tenga creo que va a estar con algún tema de salud puede ser que le duela los músculos los huesos las articulaciones no importa la edad que tenga no sé por qué me muestran eso quizás te hace sentido pero esta persona es como que a pesar de los los achaques que puede tener sigue tratando de estar activa un mensaje para ti mira ¿ves? tengo la energía deception que tiene que ver con el engaño que tiene que ver con que esta persona tiene muchas máscaras y tú quizás conociste una parte una máscara pero en algún momento se cayó esa máscara y realmente viste lo lo que era verdadero viste a la persona que en realidad no le importa si hace daño mientras no le moleste o mientras un vínculo le sirva lo va a mantener pero ya cuando hay alguna exigencia un sentémonos a conversar un miremonos las caras esta persona evade y me dice esta persona sigue siendo igual esta persona no ha cambiado y no va a cambiar por el momento no se ve un cambio para nada esta persona prefiere rodearse de 1500 amigos a escuchar que el corazón le dice oye ¿cómo estará Scorpio? lo ignora totalmente ¿ves? o sea me está hablando de una persona que se maneja mucho desde la lógica desde lo más frío desde el intelecto omite a su propio corazón entonces ¿cómo esperas que sea una persona que sea empática con otros corazones? si consigo mismo lo hace como base lo tiene bueno Scorpio dejamos hasta acá esta parte esta lectura te quiero invitar a algo a que veas si te llama la lectura del 2024 de tu signo ya la hice están todos los signos en mi canal vas a mi canal a la pestañita videos buscas tu signo creo que puede salir por acá arriba el aviso para que hagas clic directamente para que veas la lectura es una lectura larga de por lo menos una hora en donde vamos a ver por lo menos 12 aspectos 12 aspectos de tu vida es profunda así que te invito a que la veas te invito a que me sigas en Instagram por si quieres compartir el video comentar compartiendo el video sabemos que quizás alguien le puede ayudar alguien le puede servir esta información y mi correo electrónico por si quieres una lectura privada profunda es tarotdespierta arroba gmail.com bueno nos vemos Scorpio que estés súper bien y y y y y y